... Aquí estamos en Puerto Real Jueves 12 de Enero Ya estos son el cálculo mental Que hacen estos chicos de primero Vamos a ver si es verdad Aquí tenemos la clase Y a la señorita Concha Venga adelante con los cargos Venga Paquito 32 más 20 52 29 A ver, espérate Jorge cuando te pregunte 21 más 8 21, Jorge 29 Noelia 15 más 13 Entonces son 28 28 Carlos, 25 más 12 ¿Quién es Carlos? Venga, ir levantando la mano 25 más 12 25 27 ¿Cuál es el tío? 37 Muy bien Guillermo 36 14 Pero espera que te digan los números No seas tan rápido Venga, 14 más 12 26 Luna, 21 más 16 21 más 16 21 más 16 Muy bien Lucía Pozo Que está ahí el otro 20 Ah, esa es Lucía 18 más 21 29 Dilo más fuerte Lucía Muy bien Doña Lucía Pozo Nuria 24 ¿Quién es Nuria? Allí, al lado Nuria, levanta la mano 24 más 11 Nuria Venga Mariana 24 más 11 25 Fuerte 35 Darío 26 26 más 22 David 26 más 22 26 más 22 48 48 Seba 36 más 10 ¿Quién es Seba? El que está en Darío Seba Venga 36 más 10 46 A ver Pablo 44 ¿Qué ves Pablo? Pablo, ¿sabes quién es la mesa? 44 menos 13 31 Muy bien Pablo Y 46 menos 24 Martenme 29 46 menos 24 22 Muy bien A ver Seguimos con menos 39 menos 30 49 veo yo en la pizarra Ay, perdón 49 menos 30 49 menos 30 Vamos a preguntarle Venga Mariana ¿Cuánto 49 menos 30? Muy bien 19 Y 47 menos 10 David 47 menos 10 37 Muy bien Y 45 menos 11 Venga Darío 45 45 menos 11 Sí Sí 45 menos 11 30 y... ¿Cuánto Paquito? 36 ¿En menos? ¿Cuánto Jorge? 34 34 Muy bien Venga el último Y 49 menos 9 A ver Sí que está fácil Guillermo Guillermo 40 40 Muy bien Cuánto Yo No 50 Gracias.